Dance Music en Carnival Escuchas Calipso del Callao Al estilo de W Display Es la que potencia tu diversión La que potencia tu diversión How much money do I need for a carnaval party? Carnaval party, carnaval party How much money do I need for a carnaval party? You don't have money, you don't have money You need a very rich, you need a very rich You need a very rich Woman, woman I'm at the party in carnaval party I'm looking for a woman, she must have money She must pay my bill She must pay my bill And she must give me something like honey Rosy dae Carmen tidae Rosy dae Carmen tidae You darling, you darling, you darling I love her I like her I love her I like her How much money do I need for a carnaval party? Carnaval party, carnaval party How much money do I need for a carnaval party? You don't have money, you don't have money You need a very rich You need a very rich You need a very rich Woman, woman Soy un dandí, el castor de carnaval Buscando la tina rica Deben a tener dinero pagada Mis ventas pagada Mis venas me darán Al topo mundial En el monte huyen la casa llama ¿Qué será? ¡Auchama! En el monte huyen la casa llama ¿Qué será? ¡Auchama! En el monte huyen la casa llama Mira como baila la Ollama A ti se baila aquí la Ollama Mira como goza la Ollama Ponga mucha atención No te vaya a sorprender Mientras tu mala coma Más ganada de comer Ponga mucha atención No te vaya a sorprender Mientras tu mala coma Más ganada de comer Oro parece plátano Es una patrilla de Totoe 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 Los pollitos dicen La gatina El perro El gato La Ollama La Ollama Mira como baila la Ollama La Ollama Así se baila aquí la Ollama La Ollama La Ollama Mira como goza la Ollama La Ollama La Ollama El mono que yo tengo hace lo que le da la gana El no me pide Campur lo que me pide Totoe El mono que yo tengo hace lo que le da la gana El no me pide Campur lo que me pide Totoe El no me pide Campur lo que 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 me p No quisiera saber yo que nos recutaron Nos recutaron Nos recutaron Fueron tres, ales de la misma gente Nos recutaron Nos recutaron Pues ya, gracias a Dios Nada pasó Y en el cuartel Me decían así De frente Al hombro De frente Al hombro De frente De frente, marcha al hombro De frente, marcha al hombro Era lo que me decía a mí el capitán Era lo que me decía a mí el capitán De frente, marcha al hombro De frente, marcha a ticre Cantaba la rana debajo del agua Cantaba la rana debajo del agua En medio camino, se barra a botón Una pobre vieja, rajaba el señor En medio camino, se barra a botón Una pobre vieja, rajaba el señor W Display En medio camino, se barra a botón En medio camino, se barra a botón Una pobre vieja, rajaba el señor DJ Tomás Cantaba la rana debajo del agua Cantaba la rana debajo del agua Cantaba la rana debajo del agua En medio camino, se barra a botón En medio camino, se barra a botón Una povería No sabe ser gol Está mezclando Está mezclando DJ Tomás El nuevo líder Cantaba la rara Debajo del agua Cantaba la rara Debajo del agua En medio camino Se paga el motor Una povería Rafa a un señor En medio camino Se pago el motor Una povería Rafa a un señor Requebombom 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 El cayó Me se lulu Carnaval Me se lelia El cayó Miguelina Carnaval, carnaval, carnaval El cayó Me se dopre Carnaval Madancheche El cayó Me se dora Carnaval, carnaval, carnaval Carnaval y zapate With bombak man Carnaval y zapate With bombak man Dicen que por calixto Me sigo el de orna Riqui Riqui Bumbom Riqui Bumbom Riqui Bumbom 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 Riqui Bumbom Riqui Bumbom Riqui Bumbom Riqui Bumbom 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 Desde la isla de Margarita Suena W Un nivel Descomunal Ruggi-ting, ruggi-ting, ruggi-ting Sik-sak, 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 sik-sak Jump, 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 jump Jump, 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 jump DJ William, su propietario DJ Tomás 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 Burro tan inteligente, tan segura más de diente Dímela A, dímela E, dímela I, dímela O, dímela U Burro tan inteligente, de esa tía con más de diente Dímela A, dímela E, dímela I, dímela O, dímela U WP Display Muchacho no sea tan bruto y ponga mucha atención Lo que tiene que decir es, adiós Muchacho no sea tan bruto y ponga mucha atención Lo que tiene que decir es, adiós Dímela A, dímela E, dímela I, dímela O, dímela U Burro tan inteligente, de esa tía con más de diente Dímela A, dímela E, dímela I, dímela O, dímela U Brinca, brinca Soca Baila, baila Salsa Brinca, brinca Soca Baila, baila Salsa Vamos a bailar, Soca, a ritmo de Salsa Vamos a bailar, Soca, a ritmo de Salsa A ritmo de Soca, a ritmo de Salsa Veremos Calixto, veremos Soca Soca, Soca, Salsa Salsa, 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 Salsa Salsa, Salsa, Salsa Salsa, Salsa, Salsa Ven tú a bailar, Soca, a ritmo de Salsa Ven tú a bailar, Soca, a ritmo de Salsa Salsa, 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 Salsa Salsa, Salsa, Salsa Salsa, Salsa, Salsa Vamos a bailar, Soca, a ritmo de Salsa Vamos a bailar, Soca, a ritmo de Salsa Hay un nuevo ritmo que se baila así Se llama Salta Soca y lo cantamos así Doble B Brinca, brinca, soca Baila, baila, salsa Brinca, brinca, soca Baila, baila, salsa Vamos a bailar, soca Al ritmo de salsa Vamos a bailar, soca Al ritmo de salsa Al ritmo de soca, al ritmo de salsa Veremos calito, veremos soca Bienvenidos los turistas a bailar en carnaval Bienvenidos los turistas a bailar en carnaval Con toda la compadre ahora vamos a nombrar Con toda la compadre ahora vamos a nombrar Renovación Arriba 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 Renovación Arriba 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 Caminamos un poco, llegaremos a Vinerbe Caminamos un poco, llegaremos a Vinerbe Es la compañía tan fuerte que al Callao le da poder Es la compañía tan fuerte que al Callao le da poder Bícidad Pippo Except Dippo Cícity people Exíните Pippo Eee fellowship Exínte engagement I want to dance now, call ill call indo and talk Dancing now call ill call ill open nop Dancing now call ill call ill call ill open nop Dancing now call ill call ill call ill open nop Mamá, mi mamá, mi mamá, mi mamá, mi banán, mi le Mamá, mi mamá, mi mamá, mi banán, mi le Mamá, mi mamá, mi mamá, mi banán, mi le Ven con ti fe, la que usted, píntate la cara o chile, yo píntate La que usted, píntate la cara o chile, yo píntate Mis hundred people, mis hundred people, mis hundred people Mis hundred people, mis hundred people I want to dance now, salió calipo banditão Dancing now, salió calipo y le yo píldão ¡Gracias! 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 Tomás ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!